¡Vamos, Richard! ¡Con este flauta y nos vamos por Yadama! Tu silencio me hace daño, me hace llorar, me hace sufrir Y algo malo te enteraste, sé y no me quieres perdonar Es del gran del universo, en la vida hay un lugar Donde vivir sin tormento, que encuentra la felicidad Tu silencio me hace llorar, me hace sufrir ¡Ay, la vida! ¡Ay, el amor, el amor! ¡Vamos con ganas! Es del gran del universo, en la vida hay un lugar Donde vivir sin tormento, que encuentra la felicidad ¡Ee, manita manza manqui, he guasha y eto, he guarishu! ¡Ee, manita manza manqui, apunta y hecho, no cerca mai! De arriba niño bonito, lindo paisanito Mucho me gustan tus labios de la madrugada De arriba niño bonito, lindo encallino Mucho me gustan tus labios de la madrugada Vos saludamos para mis abrinitos Gerson, Edward, Alex es frutuoso Y mis sobrinitas, Azumilla dirá frutuoso Y para el reino de la casa Para ti mi bonita, Yasmira frutuoso Que goza la vida, goza la vida Así, 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 así Y también para ti, el Lucio Vázquez Y nos vamos por Yunga y Hermosura Vamos, Narciso Guerrero Con ese biaulín Vuelta el trajo, con ese bandolina Así, 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 así Móvense chicas, móvense chicas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!